buenos días como están mi queridísima gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para apoyar el canal es algo bastante fácil y bastante sencillo le pueden darle a y compartirlo con sus amigos o dejar un gracias temas comunes que aparecen aquí en lo que es el criadero de peces encontramos una serpiente miren donde está como ya yo más como ya según mucha teoría aquí en nuestro país no hay serpientes venenosas es porque la isla emergió último que todas eso es una teoría bueno ahí me pueden corregir si no es así pero según muchos aquí no hay serpientes agresiva pero ni serpiente venenosa pero no quiero decir que uno puede jugar como llegan las serpientes aquí de diferente forma la serpiente pueden llegar por los peces para querérselo comer otras de las formas que pueden llegar es aparte de que se quieren comer los peces también pueden llegar por los sapos el sonido de los sapos puede ser puede hacer llegar que lleguen estas animalotas vamos a ver cuando yo era el culebrero en aquellas épocas que me pagaban el aceite de culebra bien caro de comunal animal sumano y es terrorífico terrorífico culebra conozco esta fundada de humana fundada la fundada la fundada la fundada la fundada la fundada la fundada no hay algo mal un gusto un bus un bebé se metió debajo del mismo está debajo de la cabecita está impuesta hacerlo dale su mira la cabecita y al parecer cuando los peces llegan lo que hace lo siguiente salió salió un animal humanoide bestia de comunal bestia de comunal y y poco a poco atrás tranquilízate tranquilízate brother mira cómo hace con la lengua sacándome miren qué color tiene ni más clásico miren qué color si alguien se sabe el nombre que me lo deje saber yo si le digo algo cuando estos animales aparecen aquí en el criadero los sapos se desaparecen por un largo tiempo lo que hacemos con estos animales es que nos los llevamos de aquí del criadero y los llevamos para otro lado pero de verdad se comportan un poquito agresiva pero no hay nada de preocuparse ustedes saben cómo por aquí hay muchos montes y ya lo que hacen es que vienen aquí pero cuidado si quiere nada no no mira la cola mira la cola como hace mira la cola que me trae animal humanoides vete vete al funáutico vamos a ponerla para acá yo mal mira como hace como una cobra oh my god pero una cobra no una cobra no una cobra mira como hace mira como hace mira como se pega de ahí de la pared mira 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 que bestia que bestia mira 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 como hace mira como hace mira como se delicia y luego por morderlo yo mal y ufff si alguien sabe el nombre de este animal me lo puede dejar en la caja de comentarios ahí ufff ufff te empantaste te empantaste yo me te empantaste bueno mi gente esto lo que hacen es que se comen mucho de los peces de los peces tetra peces cupi cría de golfis los golfis grandes no se lo pueden comer pero ustedes saben que estos animales pueden abrir la boca bastante grande pueden acabar con lo que son los huevos de gallina los huevos de palomas y en horas de la noche muchas veces atacan las palomas pero esta es pequeñita la pueden dejar en la caja de comentarios como se llama esta serpiente le vamos a dar el último ángulo un poquito mejor para que vean el tamaño mirenlo ahí vean el tamaño y el nombre me lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios bueno son cosas típicas que encontramos por aquí por el criadero una serpiente y si le echamos donde hay un estanque o un tanque donde hay sapos lo que hacen los sapos es que se mandan de una vez algo típico de estos animales vamos a hacer un poquito y ahí lo dejamos bueno ahora hay que llevársela para otro lado ya que te quiere moler el demas muyues pero también por los dedones se mueve bueno mi gente lo que vamos a hacer con esto es que nos vamos snake snake oh ella cree que está en su territorio pero ya no está en su territorio esto es territorio territorio de peces así que son animales vigentes pero como saca la lengua y quiere ir para el agua de nuevo típico un típico de este animal o aterrorizar a los peces tetra abusador así no se puede y miren el color que tiene más clásico tiene este animal de bonita según había una teoría que en mi país la serpiente en horas de las 12 se acaban para que salían corriendo era una simple teoría pero está chula chuli bien bonita es lo que vamos a hacer es que la vamos a soltar por allá mismo por allá atrás presionado y así que lo va a hacer bueno vamos a soltar en la hora un poquito más lejos y también gente bueno luego de ese susto que le dimos a la serpiente me imagino que yo ya no vamos a volver para acá para el tríadero pero siempre lo estaremos monitoreando por aquí en caso de que ya quiera volver y así es también está bueno yo creo que después de ese susto que agarramos y la otra parte no creo que vuelva por aquí en caso de que vuelva lo llevamos a un sitio más lejos pero ahí estará el en su misma hábitat me imagino que será para allá normalmente la serpiente cuando ven o la culebra cuando ven humanos salen corriendo esta sabe que nosotros estamos aquí y no creo que vuelva esa es la mítica teoría pero es normal de estos animales venir a comer peces aquí al criadero porque es un instinto y así es que ya trabajan pero es algo común de igual forma también con los peces beta han tratado de llegar a acabar creo que por esa razón es que a veces no encontramos sapos pero el sonido de los sapos es uno de los principales donde atraen a la serpiente si los sacos no hicieran esa bulla que no llegaran serpiente pero es algo común y no se ven aparecen siempre es un mal día igualmente como aparecen en tu casa no pueden aparecer una serpiente debajo de la cama tú durmiendo aún se empieza pero así es que estamos vamos a seguir elaborando por aquí en el criadero como andábamos pero la serpiente no tenía la barriga inflada ni nada de eso normalmente cuando tienen la barriga muy inflada es porque se han comido los peces la barriga muy bajita algo así de esto que no quería comprobar si era venenosa final venenosa de dejar que me mordiera porque puede ser un peligro como por aquí no hay medicamentos para un inyectaje si ustedes saben que puede ser un peligro mi gente ahí se acaba ahí se extingue la vida de un criador de la forma más fácil y más sencilla bueno hasta aquí fue el vídeo mi queridísima gente y ustedes saben para apoyar el canal le pueden dar like compartirlo con sus amigos dejar un súper gracias hasta luego arrancamos por aquí con un nuevo vídeo y mañana volvemos con otro hasta luego